Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, oh no, veo un fantasma, corre, veo un fantasma, ja, 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 ja Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un zombi, oh no, veo un zombi, cuidado, veo un zombi, ja, 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 ja Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro, oh no, veo un vampiro, ayuda, veo un vampiro, ja, 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 ja Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo una bruja, oh no, veo una bruja, salvenme, veo una bruja, ja, 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 ja Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un esqueleto, oh no, veo un esqueleto, escóndase, veo un esqueleto, ja, 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 ja Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, oh no, veo un fantasma, corran, veo un fantasma, corran, veo un fantasma, ja, 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 ja Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo a un vampiro! ¡Oh no! ¡Veo a un vampiro! ¡Oh no! ¡Veo a un vampiro! ¡Veo a un vampiro! Es Halloween ya, ni un alma hay. Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo una bruja… ¡Veo una bruja! ¡Salme! ¡Veo una bruja! La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré Me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz Soy una bruja, oye, es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, huye, es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una calabaza que da mucho miedo, la luna es blanca, cambio ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro, qué horror, atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween No apagues la luz Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! La niebla persiste, el miedo es lo que existe, los monstruos te siguen Ya, la luna se esconde y justo viene un conde, los muertos despiertan ¡Qué horror, atento soy! Es Halloween, es Halloween, es Halloween No apagues la luz Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween El terror vendrá ¿Por qué tarda tanto el autobús? Sí, hemos esperado aquí por tres minutos El autobús de terror siempre está retrasado ¿El autobús de terror? Claro, Dewey, es Halloween, ¿lo recuerdas? No podríamos esperar a un autobús normal ¡Wow! ¡Esto es genial! Yo la verdad no sé Vamos Dewey, lo amarás, es muy divertido El autobús de terror El autobús del miedo va por la calle Por la calle, por la calle El autobús del miedo va por la calle En Halloween Todos arriba Creo que esperaré al siguiente autobús El autobús del miedo tiene cara de susto Cara de susto, cara de susto El autobús del miedo tiene cara de susto En Halloween El autobús del miedo tiene cara de susto El autobús del miedo tiene un conductor De terror, de terror El autobús del miedo tiene un conductor En Halloween El autobús del miedo sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos El autobús del miedo sube solo monstruos en Halloween El autobús del miedo tiene cuatro llantas, lisas son, lisas son El autobús del miedo tiene cuatro llantas en Halloween El autobús del miedo hace mucho ruido, de terror, de terror El autobús del miedo hace mucho ruido en Halloween ¿Qué fue eso? ¿No lo sabes? ¿De qué hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte el cinturón! El autobús del miedo vuela hacia la luna, a la luna, a la luna El autobús del miedo vuela hacia la luna En Halloween, en Halloween, en Halloween ¡Ja, ja, ja!